A raíz del pleno de ayer por la mañana y por la tarde, porque se extendió durante bastantes horas, en el que fundamentalmente pudimos ver cómo se aprobaron unos presupuestos con la oposición del conjunto de los grupos de Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida y CILUS. Nosotros, como partido político, presentamos una enmienda a la totalidad de los presupuestos presentados por el Partido Socialista porque creemos que es la forma más contundente de oposición que podemos hacer ante unos presupuestos que no nos convencen. Nosotros planteamos, fundamentamos nuestras enmiendas en diversos aspectos, sobre todo formales, y también de cómo se está desarrollando la política presupuestaria del Ayuntamiento de Linares. Y lo que sí queríamos hacer especial hincapié es en lo que nosotros proponemos, hacia dónde creemos nosotros que debería haberse virado en estos presupuestos. Bien, en nuestra opinión, el presupuesto no es el momento de hacer grandes cambios, sino que los cambios en la política que queramos desarrollar tienen que hacerse con anterioridad a la aprobación de esos presupuestos. Entonces, ante eso, nosotros lo que decimos es que primero se tomen los acuerdos en pleno y posteriormente, cuando llegue el pleno de los presupuestos y se presente toda la documentación en plazo suficiente, cosa que no ha ocurrido, pues se puedan catalizar todas esas políticas en partidas presupuestarias, en las modificaciones que se requieran. Nosotros hablábamos en nuestra enmienda a la totalidad, hablábamos de que hay que revisar los grandes contratos públicos en el sentido de si se está prestando realmente de la forma más eficiente posible, si hay otras formas de prestación, por ejemplo, recuperar servicios por parte del Ayuntamiento, revisar todas las entidades que son subvencionadas, tenemos que saber si todo ese dinero que el Ayuntamiento invierte en subvencionar distintas entidades, incluidos los grupos municipales, si de verdad están sirviendo como deben estar sirviendo a la sociedad. Entonces, todos esos temas deben revisarse, junto con los acuerdos que regulan las liberaciones, su número, su cuantía o las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, que nosotros ya hemos dicho que, bueno, que nos parecen, pues, desproporcionadas, ¿no? Y se debe hablar. Estos son temas que no son tabú para nosotros, desde luego, desde el inicio de la legislatura estamos hablando de estas cosas y hay que llegar a acuerdos. Entonces, lo que se debe propiciar es lugares de encuentro político en los que los distintos grupos municipales podamos expresar qué es lo que nos parecen todos estos acuerdos y llegar a grandes acuerdos que redunden en un ahorro y que permitan incrementar otras partidas más importantes, por lo menos a nuestro entender. Esas son las grandes líneas sobre las que CILUS intentaría llegar a acuerdos. Esto no ha sido posible en el debate de los presupuestos y, ante lo que nos encontramos, pues, bueno, que el Partido Socialista ha apoyado en tres concejales no adscritos, perdón, en cinco concejales no adscritos, pues, si se ha aprobado a sacar esos presupuestos. A nosotros todos los concejales nos parecen iguales, por tanto, pues, entendemos que esa es la política que se ha realizado y nada más. Han contado con la oposición de los cuatro grupos municipales que formamos la oposición y sí que sería importante destacar cuatro grandes falacias que se han dicho en el Pleno de los presupuestos. Y nosotros, la primera, es que la oposición puede presentar al Pleno un presupuesto alternativo. Esto es falso, puesto que el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales nos dice que el único que puede formar el presupuesto y formularlo al Pleno es el alcalde. Entonces, esto es lo único que pretende, pues, quizás, generar algún tipo de confusión. Diciendo que se ha hecho en otras ocasiones, nosotros preferimos no entrar en cómo se han hecho antes muchas cosas, pero, desde luego, esto es algo que es falso y, de hecho, es tan falso que nosotros lo pretendimos hacer, hacer un presupuesto alternativo y, enseguida, desde los servicios jurídicos se nos indicó que no iba a ser posible y que, con toda seguridad, desde la Secretaría General del Ayuntamiento nos dijeran que eso no se puede llevar a un Pleno. La oposición tiene todo el año para realizar propuestas al presupuesto. Esa es otra falacia. La oposición, como cualquier concejal, para realizar propuestas de un presupuesto, lo primero que tiene que hacer es conocer la propuesta de presupuesto. A esto me refiero que sin un conocimiento del estado de ejecución, sin un conocimiento de cuál es el proyecto de presupuesto y, por supuesto, si uno no cuenta con un departamento financiero, pues, difícilmente uno puede preparar unos presupuestos alternativos. Aún así, con mucho esfuerzo, creemos que estamos capacitados, por lo menos, a hacer una propuesta. Luego, ¿no se puede hacer una enmienda a la totalidad? Pues, bueno, no solo se puede hacer, sino que, además, CILUS lo ha hecho. Como decimos, es el mayor grado de oposición y, en el caso de que hubiera salido aprobada, que no ha salido aprobada por muy poco, solo 13 concejales se opusieron, de 25, pues, hubiera supuesto devolver al órgano del que emana esa propuesta, en este caso, a la Comisión de Hacienda, hubiera supuesto devolver el proyecto de presupuesto, es decir, devolvérselo al equipo de gobierno para que se sentara, cosa que no ha hecho con cada uno de los portavoces que representamos legítimamente a muchísimas personas en Linares. Otra, y por terminar, parecía que si era un acto de irresponsabilidad presentar una enmienda a la totalidad o enmiendas que pudieran, de alguna forma, frenar la aprobación del presupuesto, nada más lejos de la realidad. Está perfectamente regulado en el caso en el que, por los plazos nefactos que se han llevado a cabo por parte del equipo de gobierno, puesto que el equipo de gobierno, el día 15 de octubre, tenía que habernos remitido el completo del expediente, con todos los datos necesarios, para ahí sí empezar a realizar propuestas, empezar a realizar todos los trámites posibles para llegar, bueno, pues a acuerdos sobre esta materia. Y como no han llegado a tiempo y si se hubiera postergado y hubiéramos entrado en el año que viene sin ese proyecto de presupuesto aprobado, pues no pasa nada, no se acaba el mundo, sino que simplemente se prorrogan y exceptuando servicios o programas que hayan estado concluidos el año pasado o las partidas que estén financiadas con créditos que solo se den en el ejercicio anterior, pues el resto del presupuesto hubiera quedado prorrogado y si no me equivoco, que me corrija Emilio, hubiera quedado, se hubiera prorrogado automáticamente y no hubiera supuesto ningún problema para el ayuntamiento, ningún gran problema, puesto que en los 10, 15 días lo que se hubiera tardado en realizar una nueva propuesta, pues se hubiera visto solventado.